¿Cómo se lleva eso de ser virgen hasta los 30? Eh, pues la verdad es que bastante bien. Quiere ser como el de la melee virgen hasta el pareja. Hasta los 50, y los 60, y los 70. A ver, no me quejaría la verdad. Alexa, la próxima no me pares. Si te para el jamuta, si te para. Yo básicamente porque la tengo con una pipa y al lado de mí el coche, básicamente. No creo que disparases a tu padre por una... esa que te dio tu madre. No, por qué, no. Parece que no me conoces. Recuerdo que yo sé que es lo que más quieres en esta vida. Hola, hola. Mi entrepierna. Hola. No se me ha escuchado. No se ha escuchado. JJ, no vuelvas a amenazar nunca con darle un tiro a tu padre. Eh, toca agua. Si se va de otro rato. Cójate. Señor, dame paciencia porque como me desfuerzo. Sí. 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 Y yo voy a ir. Porque como te entiendes fuerza te conviertes en She-Hulk Me hace risa siempre ser De tantas pocas veces que lo escucho me hace risa Eh, creo que te acabas de contradecir tu solo eh Si, iba de decirlo yo tambien pero... Ha tocado agua, no se esta enterando Si Ya se, tengo poco sebo Bueno, en fin, y luego yo soy retrasado Es...creo que es uno por caña Creo Que creo que es uno por caña Va a escuchar lo que acaba de decir Para que los retraso los silencios, por eso a ti no te escucho hijo Ah Ahora como peco con el sebo Tienes que poner el sebo en la caña Usando el sebo, obviamente Mata los zombies Pues eso, que tienes que poner el sebo en la caña En el sedal Véase usando el sebo Es buena idea la verdad ¿Sabes? Creo que... Primero... Primero pillo la estrella, después lanzo la caña Exactamente Osea, usa el sedal, no lanzas la caña Si lanzas la caña te quedas igual Si esperamos También Tormentido en 10 minutos He... Cuando se te escapa se te quita el sebo No tengo ni potencia No sé, pero al salir creo que no pueda costar Me cago en la puta Me cago en la puta No puedo llevar más peso Pero si no más tengo uno ¿Como? Y yo creo que a unos 100 kilitos más puedo llevar Ehhh... ¿Cuánto te cabe en el bolsillo? No puedo, no puedo Puedo guardar... ¿Como? ¿Y por qué no vas al gimnasio cabrón? Y voy Diariamente Coño, ¿yo siempre tengo 50? Ya de casi por curiosidad Tienes que aunque le he o no le tengo que dar como a nadie Ya, porque tienes que ir al gimnasio todo el rato Vale, pues mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Ehhh... Vamos a hacer la ride primero Porque así tengo más balas Porque solo tengo 40 Que lleve 400 balas encima Vamos a por la gente y me la plomeo Así Es que ese helicóptero ya está mucho al lado entonces Eso te iba a decir yo Lo tienen varias personas La puta vuelta a toda la ciudad A ver, lo que está claro Ehhh... Alex, ¿la gasolina le dura poco o mucho? Lo veo bastante, ¿verdad? Lo veo bastante, ¿verdad? Lo veo bastante, ¿verdad? Pues... Entonces puede estar en cualquier sitio Vale, vale Pues acabamos de sobrevolar toda la puta ciudad Y como veo un... Un este Vamos, nos bajamos Comprobar si lo puede cerrar Si no, pues... GG Nice try Y al siguiente Pedorado, ¡vamos! Todo mal Literal Literalmente, todo mal Todo mal Todo mal, todo mal Se está poniendo nervioso toda la pose Si, pues... Cuando tengamos que volver va a estar gracioso ¿Y por qué? Pfff... Mira para atrás Pfff... Ah, sí Sí, te lo llevo yendo a hacer rojo Tres pesos Ay, a este hombre le han robado el helicóptero Que es en plan... No van a poder hacer nada nadie Aparte... Puedes otro buscarlo Estoy llevando más de mi capacidad máxima La verdad Eh... Entonces los pierdes, eh Me he dado cuenta Pues... O vacía el bolsillo O... Ve a guardar cosas Sí, sí Tengo que ir vaciando cosas Igualmente es lo mismo Voy tirando poco a poco No, no es lo mismo Porque como... Tengas un dorado y no tengas espacio Lo tiras de nuevo al agua Que tranquilo Está todo controlado Está todo controlado Sí, escuchen los tiros Escuchen los tiros Escuchen los tiros, Elian Está todo controladillo Voy a otro... El pepe pesaba mucho y se ha roto la cama Ya me voy saliendo para que no me pille la tormenta Ahora nos vemos Venga Pues que hacemos Yo seguir pescando Venga No tengo la caña, o sea que... Ya, ya, ya Sí, sí, sí No dispares de aquí para allá Porque capaz que petas... Que petas... Que no dispares de aquí para allá Que capaz que petas alguna rueda sin querer No, tranquilo Tengo puntería Así que... Cago en la pelota Eh... Yo me quedo a dormir aquí Me quedo revetiendo Vale ¿Cuánto queda para tormenta, más o menos? Que... No me he coscado ¿Cuántos poñitos, más o menos? Adiós Ay... jajajajaja No más, un segundo menos a lo típico A ver Canario ¿Cuántas balas vas a gastar? Cabrón Luego pedirá balas Ya, 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 ya Claro, la cosa es que Hace poco me pidió balas Por eso digo Yo no le vuelvo a dar balas Que se busque la vida Bueno, 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 bueno ¿Para que la malgaste así? Es que Sí, al furgón de este hombre Le pinché yo también ruedas Porque un mochilero Se lo robó ¿Para que la malgaste así? Ah Oh bueno, yo voy durmiendo ya No, yo voy. ¡Suscríbete! Vale Lástima ¿Dónde los autobuses? ¡Buah! Sí, sí, sí Yo pensaba que había una bajada por ahí Y... Y... ¿Qué va? ¿Qué pasó? Pues que hay tormenta ¡Suscríbete! No, no, no Lo hice yo Lo hice yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Dale Vale Imagino que esto ya está Uf, que me como el micro Que ya está Eh, justo Que ya está Y ya está. 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 ¿Dónde está. Pues yo sigo pesca. Y ya está. 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 Acabo de entrar. Y ya está. 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 Y ya está.